Buenas tardes, bienvenidos a este avance especial de Noticias Caracol con la información sobre el primer día de Gustavo Petro como el presidente electo de Colombia y de Francia Márquez como su vicepresidenta. De inmediato vamos a ir con Luis Eduardo Maldonado para conocer mucho más acerca de lo que ha ocurrido de Petro, de la nueva vicepresidenta electa. ¿Cuáles han sido los ecos del discurso de Petro y ha hecho algo hoy el presidente electo, Luis Eduardo? Sí, señor. Hoy, descansar en casa con su familia. ¿Qué hizo anoche después de pronunciar su discurso de celebración como presidente de Colombia? Se reunió con un pequeño grupo de amigos. La familia, uno de sus asesores, su asesora Laura Sarabia, el senador Armando Benedetti, y se dirigieron a una casa, una casa de familia. Allí hubo una cena, el candidato estaba muy cansado, estaba ya afectado por la garganta. Dijo que siete meses de discurso que antes había aguantado para el discurso final, reconociendo el triunfo como presidente de Colombia. ¿Qué dijo en su discurso? Le entregó mensajes de tranquilidad a Colombia. Primero, que no habrá traición. Segundo, a sus enemigos políticos, que no los va a perseguir, que tendrán incluso una silla en la casa de Nariño para hablar, para dialogar, para definir los temas grandes por el futuro del país. También le envió mensajes a sus enemigos, Álvaro Uribe, a Fajardo y a Rodolfo Hernández. Construyendo la contracampaña, quizás, a partir de las mentiras y del miedo que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada. Pues bien, de manera franca, aquí les diría lo siguiente. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos. Gustavo Petro ha recibido en el transcurso de la mañana por lo menos 15 llamadas de varios expresidentes de distintos rincones del mundo, felicitándolo por su triunfo. Recibió también una carta del ELN diciéndole que está dispuesto a un diálogo. Y ojo a estos nombres que van a ser noticia esta semana como posibles ministros del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Ojo a estos nombres, Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, Alfonso Prada, Luis Guillermo Murillo y Cecilia López Montaño.